Dios te bendiga, Dios te guarde, dice la palabra de Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Sabe cuál es el problema con nosotros? Que queremos andar agarrado de las manos con el pecado y no estamos llamados a eso, estamos llamados a resistirle para que este no influye en nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Ve delante del Señor y cada debilidad pon en la mano de Dios y verás cómo se convertirá en fortaleza. Muchísimas bendiciones.